¿Qué pasaría si te dijera que existe un remedio simple y natural que puede mejorar drásticamente los problemas de las venas en tus piernas? Un remedio que trabaja con los sistemas naturales de tu cuerpo para reducir la hinchazón, el dolor, la inquietud y otros síntomas. Estoy hablando de un extracto de la hoja común de vid roja. Sé que probablemente eres escéptico. Después de todo, problemas venosos como venas varicosas, arañas vasculares e insuficiencia venosa crónica parecen condiciones médicas complicadas que requieren medicamentos recetados o incluso cirugía para tratarlas. Pero quédate conmigo, porque la ciencia detrás del extracto de hoja de vid roja es sólida. Y se ha demostrado en grandes ensayos clínicos que es seguro y efectivo para tratar problemas venosos leves a moderados en las piernas. En este video explicaré la ciencia detrás de por qué funciona, compartiré exactamente cuánto tomar y por cuánto tiempo y revelaré los dramáticos resultados de los ensayos que me convirtieron en un creyente del poder del extracto de hoja de vid roja. En el camino, desmentiremos algunos mitos comunes sobre la salud venosa y aclararemos qué realmente causa problemas como las venas varicosas. El conocimiento es poder cuando se trata de controlar la salud de tus venas. Así que sumerjámonos y descubramos cómo se compara este remedio natural con los medicamentos y la cirugía. Primero, ayuda a entender exactamente qué hacen las venas y cómo funcionan. Las venas tienen un gran trabajo. Devuelven la sangre de tus piernas y dedos al corazón y los pulmones. A diferencia de las arterias, no tienen un mecanismo de bombeo. Las venas dependen de las contracciones musculares y el movimiento de las piernas para empujar la sangre hacia arriba. Hay pequeñas válvulas unidireccionales dentro de las venas para evitar el reflujo de sangre. Cuando estas válvulas se dañan, la sangre puede acumularse en las venas. Este estiramiento causa venas varicosas y arañas vasculares. Tu circulación puede sufrir si la sangre se acumula en las venas en lugar de regresar eficientemente al corazón. Síntomas como piernas pesadas, hinchazón de tobillos, dolor de piernas e inquietud comienzan a aparecer. Las válvulas y paredes venosas dañadas también pueden provocar coágulos de sangre peligrosos llamados trombosis venosa profunda o TUVP. Y si una TUVP viaja a los pulmones, se convierte en una embolia pulmonar potencialmente mortal. Claramente, las venas sanas son increíblemente importantes para la salud y longevidad en general. ¿Qué causa el daño venoso en primer lugar? Hay tres factores principales. Primero están los genéticos. Algunas personas simplemente nacen con válvulas venosas más débiles o paredes venosas más delgadas. No puedes cambiar tu genética, pero puedes modificar estos otros factores de riesgo importantes. En segundo lugar están los problemas hepáticos. Tu hígado recibe sangre rica en nutrientes del sistema digestivo a través de la vena porta. Problemas como cirrosis, enfermedad del hígado graso y tejido cicatricial pueden obstruir el flujo sanguíneo y aumentar la presión portal. Esta acumulación de presión daña las venas tanto en el hígado como en las piernas. Arreglar el hígado es clave para arreglar las venas río abajo. Finalmente, el desequilibrio de estrógenos juega un papel importante en la salud venosa. Los cambios en el embarazo, la menopausia y el envejecimiento afectan los niveles de estrógeno. Demasiado estrógeno relativo hace que las paredes venosas pierdan tono y fuerza. Así que esas son las tres fuerzas principales detrás de la insuficiencia venosa crónica y las venas varicosas. Genética, función hepática y niveles de estrógeno. Los tratamientos convencionales como medicamentos recetados, medias de compresión o cirugía no abordan estas causas fundamentales. Ahí es donde el extracto de hoja de vid roja es tan revolucionario. Funciona holísticamente para restaurar la salud venosa al Mejorar la circulación y el flujo sanguíneo. Reducir la inflamación y la permeabilidad capilar. Regular el dominio del estrógeno. Proteger y restaurar la función de las válvulas venosas. Fortalecer las paredes venosas. Reducir el dolor, la pesadez y la hinchazón. En otras palabras, el extracto de hoja de vid roja trabaja con los sistemas naturales de tu cuerpo para solucionar el problema subyacente. No solo enmascarar los síntomas. Ahora, sé que probablemente quieres pruebas de que realmente funciona para la salud venosa. Y ahí es donde la evidencia de los ensayos clínicos es tan convincente. Los investigadores realizaron un importante estudio doble ciego controlado con placebo en más de 240 pacientes con insuficiencia venosa crónica. Los resultados fueron notables. El 95% de los pacientes informaron una reducción de la pesadez y el dolor en las piernas. El 60% vio mejoras visibles en las arañas vasculares. La circunferencia de la pierna disminuyó en el 74% de los pacientes. La hinchazón y las piernas inquietas mejoraron significativamente. El grupo de hoja de vid roja también vio mayores mejoras en los cambios de la piel y la tasa de filtración capilar en comparación con el placebo. La dosis diaria óptima fue de 360 a 720 miligramos tomados durante al menos 12 semanas. Y el extracto fue extremadamente bien tolerado sin efectos adversos. Entonces, los datos clínicos a gran escala respaldan la evidencia anecdótica sobre el extracto de hoja de vid roja. Esta es una medicina vegetal segura y natural que debería estar al frente y al centro para cualquier persona que trate con disfunción venosa leve a moderada. Ahora seamos realistas por un minuto. ¿Es la hoja de vid roja una especie de cura milagrosa? Por supuesto que no. Si ya tienes válvulas extremadamente dañadas o venas safenas agrandadas, la cirugía como la extirpación de venas aún puede ser apropiada. Y la hoja de vid roja no debe reemplazar los medicamentos recetados si ya tienes TBVP u otros coágulos de sangre. Siempre trabaja con tu médico para esos casos graves. Pero para la mayoría de las personas que luchan con molestas arañas vasculares o esa sensación de piernas doloridas e inquietas, el extracto de hoja de vid roja vale la pena intentarlo antes de recurrir a medias de compresión, medicamentos u otros tratamientos invasivos. Simplemente ayuda a tonificar y fortalecer tus venas de vuelta a la salud de la manera natural. Casi como darle un entrenamiento a tus venas o comer tus verduras. Y los datos del ensayo indican que comienza a funcionar en tan solo 4 semanas. Mencioné la importancia de la función hepática y los niveles de estrógeno cuando se trata de la salud venosa. Así que aquí hay dos bonificaciones si quieres maximizar los beneficios de la hoja de vid roja. Primero, se recomienda tomar cardomariano para desintoxicar y proteger tu hígado. El cardomariano aumenta el glutatión, elimina el estrógeno y reduce la presión portal. Se recomienda comenzar con 150 a 200 miligramos de extracto de cardomariano, estandarizado al 80% de silimarina. En segundo lugar, los expertos recomiendan equilibrar la sobrecarga de estrógeno. Nutrientes como DIM y D-glucarato de calcio ayudan a metabolizar y excretar el exceso de estrógeno para que no cause estragos en tus venas. En caso de duda, hazte la prueba. El equilibrio de estrógeno es crucial. Resumamos todo lo que hemos cubierto sobre el uso del extracto de hoja de vid roja para las venas. Las venas dependen de válvulas y contracciones musculares para hacer circular la sangre. La genética, los problemas hepáticos y el estrógeno causan insuficiencia venosa crónica. La hoja de vid roja repara el daño venoso y restaura una circulación saludable. Los ensayos clínicos demuestran que la hoja de vid roja reduce el dolor, la hinchazón y las arañas vasculares. Los expertos recomiendan tomar de 360 a 720 miligramos diarios durante al menos 12 semanas para ver resultados. Agrega cardomariano y DIM para proteger tu hígado y equilibrar las hormonas. Dale una oportunidad al extracto de hoja de vid roja antes de considerar medicamentos recetados o cirugía. Es natural, seguro, asequible y clínicamente probado para problemas venosos leves a moderados. Ahora te toca a ti. Si rebotar, caminar y la hoja de vid roja no comienzan a mejorar esos problemas venosos, definitivamente consulta a un médico para discutir los próximos pasos. No ignores el empeoramiento del dolor, la hinchazón, los cambios en la piel o cualquier signo de coágulo de sangre. Esa es tu señal para ser evaluado lo antes posible. Pero lo más probable es que el extracto de hoja de vid roja pueda hacer que vuelvas a estar de pie sintiéndote mejor rápidamente. Su historial habla por sí solo. Recuerda, el conocimiento es poder cuando se trata de tu salud. Comprende las causas fundamentales de la disfunción venosa. Y enfócate primero en las soluciones naturales. La hoja de vid roja cumple con los requisitos. Simplemente funciona. Así que ahí lo tienes. La ciencia, los datos clínicos y las experiencias del mundo real que muestran que el extracto de hoja de vid roja puede mejorar la salud venosa de manera rápida, segura y efectiva. Si encontraste útil este video, házmelo saber dándole un pulgar hacia arriba y publicando tus comentarios y preguntas a continuación. ¡Me encanta saber de ustedes! Y asegúrate de hacer clic en el botón de suscripción y la notificación de campana para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos de salud natural. Tengo algunos temas realmente emocionantes planeados que no puedo esperar para compartir con todos ustedes. El conocimiento realmente es poder cuando se trata de tomar el control de tu salud y me alegra el día brindar información útil que pueda marcar la diferencia en sus vidas. Muchas gracias por ver y ser parte de esta comunidad. Te veré en el próximo video. ¡Cuídate y que estés bien!